Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, asesoría a Irán por los ataques a dos buques petroleros en el Golfo Pérsico, de acuerdo con extractos de una entrevista publicada este domingo. El régimen iraní no respeta la presencia del primer ministro de Japón como invitado en Teherán y responde a sus esfuerzos atacando a dos buques tanques, uno de ellos japonés, dijo al diario Al-Sharad Suad, en referencia a los ataques de los jueves pasados. Mientras Irán niega la responsabilidad en los ataques, el príncipe Saudí adelantó que su país no tendría dudas en responder a amenazas, defender la soberanía, la integridad territorial y sus intereses vitales. Y el Papa Francisco expresó hoy su preocupación por el aumento de la tensión en el Golfo Pérsico e invitó a la comunidad a hacer el diálogo y la paz en la región. En Hong Kong, tras el rezo de Ángeles en la ciudad italiana de Camerino, Francisco dijo que sigue con preocupación el crecimiento de las pensiones y que está orando por la paz. En Hong Kong, la jefa del Ejecutivo, Carmen Irán, anunció la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición que ha generado una masiva oposición con marchas callejeras durante la última semana y el rechazo general de la sociedad. Lam dijo que la segunda lectura del proyecto, que podría permitir que China continental exigiera la entrega de detenidos en territorio hongkones, queda suspendida hasta nueva orden, pero no estableció ningún plazo concreto para retomarla. No obstante, las protestas continúan en las calles de Hong Kong y muchos de los conquistantes han exigido la renuncia de Lam. En China impera el concepto de un país de dos sistemas, bajo el cual los residentes de Hong Kong tienen derechos que no existen en China continental, como por ejemplo las libertades de asociación y de prensa. El cambio climático está bloqueando y destruyendo los mayores sacrificios, pero uno de los temas más amenazantes y desafiantes son los millones de toneladas de plástico que se abiertan en nuestros océanos cada año. Miguel Ángel Rivera tiene el informe. Cada año, ocho millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos del mundo. En Gabó, las playas están llenas de él. En el río Grina, que fluye entre Montenegro, Serbia y Bosnia, crea islas de basura flotante. Nos estamos ahogando lentamente en nuestros propios desperdicios, nos dicen los expertos. Hemos arrojado tanta basura al mar que ha llegado a costas donde ni siquiera hay gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto y ver nidos de aves que se mezclan con la basura. Los esfuerzos para recoger toda la basura están creciendo, pero con tantas actividades en las vías fluviales del mundo, los pequeños esfuerzos de base no pueden continuar. Tenemos tanta basura plástica. Creemos que entre 100 y 200 toneladas de basura plástica, y eso es enorme. Cuando tenemos un río crecido o algo similar, podemos ver el resultado. Toneladas de basura flotando en los ríos. No sé qué van a proceder. Hasta luego.